Voy a vender una cantidad de cosas cuando salga de la mazmorra, que se va a cagar la perra. Cúranos Yukiko y vamos a seguir deambulando como tonto. Ya he encontrado la salida de este piso, pero es que no he matado a nadie. Es que he venido para irme. Es que no he hecho nada. Me gustaría enfrentarme más o menos a todos los enemigos que me ofrezcan estos pisos, como por ejemplo estos. ¿Hay alguien inmune a daño físico? Pues hielo. Y más hielo. ¿Y quién es inmune a físico? Estos. Joder, no tengo nada para en grupo. Pegarle a este, que está indefenso. Buen trabajo. Nada. Y estos son... Joder, es que esto no les afecta al físico. Tengo que buscarme la vida. No puedo hacer ataque automático. Muenta, Hokanji. Sigue pagándole palizas a la gente indefensa. Uh, virtud. Primero, no money para mí, pero persona, recuperar, cosa de recuperar. Y me gustaría hacer su flea, así que... Pirojack. No veo por qué no. Y aunque va en contra de mi religión, creo que voy a estar lleno de personas y voy a tener que deshacerme de él. Aunque el piroyack que tengo en mi inventario es mejor. Pirojack, lo siento muchísimo, pero te vuelves a casa. En otra condición. No se me ocurriría, pero... Tengo a Blackfrost. Que te den. Ya no eres guay. Se ha pasado tu... Tu época de brillar. Uh, y bueno. Esto es... Nuevo. Eh... Pueden aparecer tus aliados aquí, en la mazmorra. Pero antes y más importante, coger cofres. ¡Buenas! Eh... Que parezca que estéis haciendo cosas. No lo encontras... Se está oyendo. Lo oís, ¿verdad? Fantástico. Eh... La muerte. No lo he encontrado todavía. Mierda, ¿dónde se está escondiendo? Eh... Darle ánimos. O hablar. Esas son las opciones. Darle ánimos. Por supuesto, tío. Le atraparemos. Cueste lo que cueste. Y hablar. Oh, lo siento. Solamente estaba pensando. Necesito concentrarme. Tengo que concentrarme en explorar este sitio. ¿Yosuke? ¿Te duele el estómago? Eh... Eh... ¿Qué? Nada. ¿Qué? El caso es que lo de dar ánimos te dan objetos. Pero como ya digo que farneamos la semana pasada tres mazmorras, me los encontré en las otras mazmorras y ya hablé con ellos. Creo que esto está yendo bastante bien. Eh... Por supuesto no hemos encontrado ninguna pista aún. Eh... Darle ánimos. Atraparemos al culpable. Y aquí tienen sus diálogos tontunos. La gente que no traes al combate, por supuesto. Yo sé que está pensando en algo. ¿Alguna vez es...? Pone esta cara que le hace parecer un adulto. Eh... Bien. Seguir a lo vuestro. Y el caso es que te puedes encontrar también al zorro. Pero claro, no zorro, no... Y el zorro te puede curar aquí en medio de la mazmorra, lo cual es útil. Pero tú lo tienes que encontrar y es también de casualidad y es de folla y matar cosas de matar. Por cierto, la muerte funciona un poco distinta a otras veces que pedazo de piedra. Uno inmune a físico y otro no. Pues black spot para uno. Y banderitas americanas para el otro. Pide ayuda, que el SP es gratis. Pedir ayuda es una tontería. Gastas tanto tiempo que no merece la pena. Nunca jamás. O sea... No merece la pena pedir ayuda nunca porque pierda... Esto es de lo que estaba hablando. La lástima es que tengo al gato equipado, no a Black Frost, pero da igual. Un poco de experiencia nunca sobra y cambiemos a arcanas. Me gusta. Puedo hacer sufle. Y... Mothra. Maravilloso. Una... Ahora... Bufula de... Nekosogun ha cambiado a Mabufula. Me gustaría que hubiera sido el Zionga de Black Frost, pero... Estoy subiendo al gato por motivos que todavía no llego a entender ni yo. Y ahora... Tengo una polilla. ¿Dónde meto a la polilla? El unicornio ya lo tenía y me sobra un poquito, así que fuera. Así que buen trabajo. Vamos a pasar al siguiente piso ya. El caso es que ya digo, me gustaría mostrarlo. Solo puedo mostrarlo. Dejarme buscar un cofre. Solo se oyen cadenas de fondo, que es lo peor que puede pasar. Esto ya lo he vivido, me parece. Uh, qué crítico más follero. Y esto creo que también es la primera vez que lo vemos. Hablando de gente que aparece en mazmorras que deberían estar en su casa durmiendo porque no vienen a los combates... Sí. Ataque de caballería. Yosuke, ¿por qué le has hecho crítico al tío que ya estaba en el suelo? No, ataque no. Búfula. La gente que no participa en combate puede hacer ataques. Y siempre que tengas... El enlace social... Suficientemente alto... Pueden venir a apoyarte también. En moto. Porque... Golden. Exclusivo del Golden, porque no había motos en el otro. Y la moto de Yosuke vuelve a estar reventada gracias a eso. No, unicornio, te he dejado. Te he dejado para que no vengas a atosicarme. Así que a tu casa, pero la experiencia es para mí. Uh, esto ya va a ser inútil porque no creo que pueda mejorar más técnicas, pero vale. Tarukaha ha aumentado a Matarukaha. Joder con el gato, pues eso puede ser útil. Eso es ataque a todo mi equipo. Es una técnica buena para pasarle a otra persona en el caso de que nos deshagamos del gato. O sea, que eso es bueno. Pero... Creo que todo ese ala lo he explorado ya. ¿Por qué se ha oído a la muerte si no quedan cofres que abrir? Se sigue oyendo, ¿verdad? Creo que se ha callado. No. Dejadme un momento. Esto es una tontería muy grande. Pero vamos a jugar a esquivar a los enemigos. Como me gusta hacer... ¡Hola! Vale, a ti no te voy a esquivar. Tú eres grande. Oh, otro hijo de puta de estos. Ataque físico y... ¡Es inmune a la oscuridad! ¿Y qué? Nadie usa oscuridad y rayo. Ok. En otras palabras, es rampaje. ¿Será posible? Ok, no. Deja de esquivar. Ya no tiene gracia. Mejor. Así estás más mona. Y tengo zionga. El gato va a ser útil por una vez. Se va a poner el escudo físico como si lo viera. Mi vida. ¿Qué lo necesito para vivir? ¿Qué opinas del fuego? No lo sabemos. Es un buen momento para averiguarlo. Pero curarme no debería estar fuera del menú. Levanta, Kanji. Te necesito para cosas. Cosas como atacar al tío este. Uh, bueno, claro. Es débil. ¿Y qué opinabas del rayo? Fantástico. Vale, ahora sí. Esta era la buena. La otra de prueba. Y curarme. Siete. Pa' habernos matao. Mierda, más enemigos. Ah, bichos de estos. ¿Y Eloy físico? No. Y Eloy no se sabe. Ahora tengo un babufula con el catete. Ahora me sirve. Piú, piu, piu, piu. Se me ha invitado. Dice, tío, ¿te importa si pateo unos cuantos culos además de al tío ese que era el que quería patear el culo? Pues ya está. Tenemos fiesta. El gato aprende Divina Grace. ¿Qué coño hace Divina Grace? Mirármelo porque me suena que era una técnica de mierda. O sea que no me merece la pena subir al gato. Gracia Divina. ¿Qué hace? ¿Merece la pena? O como creo que es, no merece la pena. Gorgon. Te cogería, pero tengo muchas personas. No sé qué hacer con las personas que... Tengo que fusionar. Tengo que salir a fusionar. Otra vez. Y acabo de hacerlo. Porque podríamos estar llevando un bonito Black Frost de paseo. Mithra... Mithra... Power, tío, lo siento. Eres muy antiguo, tú. Las curas curan más. Ok, gato, vete a tu jaula. Pasamos del gato. Votos a favor. A nadie le importa. Eh, Black Frost. A tomar por culo. Y antes que eso... Yukiko, cúranos. Anda, por fin. Una sombra ha saltado de la caja. Pero no... Creo que se ha ido la muerte. El caso es que la muerte, como funciona en este juego, es que está dentro de las cajas. Alguna vez vas a abrir una caja y te va... Un cofre, quiero decir. Y te dice... ¿Sientes? Me han stuneado. O me han metido miedo o algo así. ¿Qué tenemos por aquí? Fuego y nada en particular. Te sueltan un mensaje. ¿Sientes? Deja a Kanji que no te ha hecho nada, por Dios. Que le vas a manchar el traje los domingos. Gracias, lo necesitaba. Pero... ¿Queréis pegarle al tío que le afecta el fuego de una puta vez con fuego? ¿O qué estamos haciendo aquí ya? Eh... Ah, ya mi ataque normalito. Lo que quiero decir, te aparece un mensaje de... Sientes algo muy muy chungo detrás de este... O sea, al abrir este cofre. ¿Quieres abrirlo? Le dices que sí. Y siente... Dice otra vez. Esto es chungo, pero vamos. Chungo de verdad. De la buena. ¿Estás seguro del todo de que quieres abrirlo? Y si lo abres... Entonces está la muerte, literalmente. O el... La parca, o como queréis llamarlo. Y está muy cheto. Y es jodido de matar. Y hasta que estemos casi al final del juego no se me va a ocurrir. Pero voy a pasar al siguiente piso porque esto ya pasa de castaño oscuro. Lo bueno es que me he equipado a Black Frost y me han dado... La carta de subir habilidades. Casi a posta. Y Sionga se ha convertido en Mazinga. Así que a la gente que le afecta el rayo también le puedo hacer un Cristo. Y paso de este piso y paso de todo porque me la están liando. Aunque ahora sí, ahora ya me he puesto a Black Frost. Ahora sí que ya no hay excusa. Vamos a liarla. Y por liarla quiero decir volver otra vez para abajo a fusionar. El segador, sí. Como lo queráis llamar. Ah, pero más historia. Bueno, historia. Ya hemos dado alguna forma. Un descubridor de cuerpos se acerca. Comando, luchar o huir. Luchar. Misuo ataca. Tú has hecho bien al derrotar a la descubridora de cuerpos. Llamemos la novia muerta. Misuo se ha subido al siguiente nivel. Su tristeza aumenta en 5. Su vacío aumenta en 8. ¿En el próximo nivel? Ni de coña quiere decir que se está volviendo más fuerte. Senpai, ten cuidado. Este chico podría ser más peligroso de lo que habíamos pensado. Black Frost no opina lo mismo. Black Frost no acepta críticas de nadie. Black Frost se vuelve a tomarse un algo. Porque tengo que fusionar personas. Bienvenido. ¿Qué tal ha ido la exploración? Muchas personas y poco tiempo. Así ha ido. Y poco dinero. No estoy sacando beneficios de esto ya, eh. Pero bueno. Antes de nada. Yukiko, ¿puedes mediarama por si acaso asegurarnos de que estamos bien curados? Gracias. Y guardar que el juego no sea la primera vez que la PS Vita se apaga. Porque sí. Y... Cúrame. 3.400 yenes. Puedo pagarlo, pero que conste que me estás raspando ya aquí los bolsillos. Teníamos más de 100.000 y estamos en negativo. Estúpidas fusiones. Y no hemos comprado trajes. Desde hace no sé cuánto. Ok, fusiones al azar. ¿Quién quiere fusiones? Fusiones para todos. He subido nada de nivel, pero bueno. 43. Ah, un momento. Yatagaratsu es mi siguiente fusión que me pide. Margaret. Es el cuervo. Podría hacer su siguiente fusión, pero honestamente no me acuerdo qué me pedía. Me pedía Mejidola o una de esas de Almaiti, ¿verdad? O el caso es que creo que no lo puedo hacer. Creo que no tengo nadie con esas. Es una muy específica. Esta era complicada de hacer, me acuerdo. Esta fusión era complicadita. Tenía su Intringulis. Tenías que hacer varias fusiones para llegar hasta ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Trick Lab. No sacrificar a Black Frost, por supuesto. Neko Shogun. Honestamente, lo acabamos de conseguir. Es un gatete bonito. Casi Mejido. No Mejidola. Mejidola creo que es la de hacia todos. O la de nivel 2. Pero sí, es jodido heredar Mejido. Estoy pensando en librarme del gato. Aunque librarme de Ose es un poco peor, pero... Esta es una persona de fuerza. Es más feo que pegarle a un padre, pero... Tenemos Makaru Kaja, que es defensa. Le puedo meter Mataru Kaja, que tiene el gatito, me parece. Y poder hacer una cosa interesante de fuerza. Y tengo rango 10. Va a subir niveles en plan egoísta. Siento que puede ser una cosa no muy estúpida de hacer. Y la... Y la ampolilla asusta también se une a la fiesta, porque por qué no. Ok, vamos a ver por qué Atom Smasher, sin duda. Daño físico medio a todos los enemigos un par de veces. Es guay. Tenemos carga de fuerza, por supuesto. Mataru Kaja, por supuesto. Y ya aquí estoy viendo si Power Slash no... Si ponerme Counter... O si ponerme Suku Kaja. Porque Suku Kaja podría convertirse en Masuku Kaja o lo que quiera ser. Y darme evasión a todo el equipo que me tienta. Maraku Kaja se llama de defensa. Tócate los wos para aprenderte los nombrecitos. O Counter... Creo que... Creo que Counter... No he metido a ninguna persona al compendio, pero cero. Vamos a hacer como que casi no la cago. Registrar a Black Frost, Neko Shogun y Gedon. Sí. Porque ese Neko Shogun con Maktaru Kaja puede ser bueno para cosas. El caso es que no he perdido un tiempo valioso. Vamos a fusionar. Tengo un huevo de personas para hacerte más nivel que el mío. Triglab con Black... No, con Neko, Osei y Mothman. ¿Hay alguna otra...? Neko, Osei y Mothman me parece buena. ¿Qué estamos haciendo? Esto con esto, con esto y con... Counter... Un momento, un momento. Soy fuerte contra físico. Que le den por culo a Counter. Sukukaha. La defensa la voy a prender yo. Así que si esta mejora a Má, la tenemos Lía. Esta puede ser una buena persona física. Más fea que pegarle a un porqué. Hemos fallado la fusión y hemos conseguido una estrella con un ojo. Lo mismico, lo mismico. Hay que ser cabrón. Me temo que no ha salido como esperábamos. Soy de Carabia, que toca los huevos. Nuestros cuerpos pueden ser distintos, pero yo soy tú. Claro, hombre. Nos estamos poniendo el listón muy alto, me parece. Me pongo a tu cuidado. ¿Será cabrona? El caso es que ha aprendido. Carga de fuerza, Sukukaha, Matarukaha. Porque las habilidades que he hecho que herede, la hereda esta que... Ok. Que tiene nivel 47 de alguna forma. La mierda, la estrella. Pero es que es de magia. Y le he puesto todo lo de fuerza. Y es débil a físico. Y va a aprender a evadir físico. Qué cosa más rara de persona. Acabamos de crear. Lo bueno es que aprende Mejidola. Y Mejidola es una técnica mágica muy cheta. Mejidola. Porque es almighty. Que quiere decir, bueno contra todo. Así que Mejidola me gusta. Y el Matarunda te lo puedes meter por el culo. O sea que... Tengo una persona para fusionar en el futuro con Mejidola. Con un montón de técnicas de fuerza. Porque sí. Pero Ea, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. He perdido ahí unas buenas fusiones de fuerza. Pero los ingredientes para hacer la fusión aún los tengo. Si necesito hacer personas de fuerza, tengo para hacer. Pero he perdido a Ose que no lo quería sacrificar antes. Joder. ¿Qué le vamos a hacer? Fuki, tú qué mierdas eres y qué puedo hacer contigo. Sin sacrificar a Black Frost, por supuesto. Ganga Oni Yamatano Orochi. No me parece mal. Eres de magia. Y puedo aprender cosas. Pues no veo por qué, ¿no? Débil al fuego. Solamente débil al fuego. ¿Tú qué eres? Estoy gastando personas. ¿Quieres Mabufula? Claro que quieres Mabufula. ¿Quieres... Añadir resistencia al fuego porque te fastidia muchísimo? Vas a aprender a evadir fuego. Nada. Esta persona es un poco... Porque sí. Pero... Las personas que he utilizado para hacerla estaban sin subir. Fantástico. Y esta sí que sale bien, claro. Bueno. Soy el gran Fuki. En mi grandeza he venido a servirte. No te va a usar nadie. Todas estas personas te van a usar. Eres lo peor. Es que además es que es feo. Y tiene una cerradura en la cara porque sí. La persona Fuki no falla la fusión. Por supuesto que no. ¿Qué más podemos hacer? Aún podría hacer a Trick Lab con Gordon y Fuki. Pero claro. No es lo mismo aprender técnicas buenas físicas que aprender chorripolleces. Aunque con Fuki puedo conseguir la carta de Counter Strike que quieras que no se aprecia. Pero es que no tiene nada que ver hacerme una persona de fuerza, paliarla con Atom Smaser, que no... Que esto. Pero ¿sabes qué? Vamos. Puedo hacer Torrent Shoot, que esta es buena. Y Counter no me hace falta porque tengo Counter Strike. Me afecta el fuego, no particularmente. Es que el resto son tonterías. Red Wall para ponerlo a Chie, supongo, porque le afecta el fuego y... ¿Sabes qué? Me voy a poner Counter Strike y Counter, que es lo peor que puede pasar. Creo que no se suman las habilidades, pero me da igual. No falles. Quiero... Aunque mira que eres feo tú también, pero yo qué sé. Tío con tres cabezas monta en un caballo escuchimizado. Soy Trick Lab. Nuestra victoria está en tus manos. Sí, porque en las tuyas podrías que se te están cayendo de la carcoma. A lo mejor no me fío lo mismo. ¿Es una tía? No sabría decirte. La arcana del carro es buena y eso. Así que subirá niveles a casco, porro. Pero hubiera... Si hubiera aprendido las técnicas que le iba a meter, se iba a cagar la perra. Bomba de mostaza. Fantástico en plan terrorista aquí. Pero tengo matar maracucaja, que eso siempre es bueno. Y aprende Blue Wall. De hecho lo va a aprender ahora. Y esta es la técnica de cartita. Blue Wall es para el hielo. No, espera. Es para electricidad. Resistencia a la electricidad. Eso es bueno para ninguno de mi equipo. Buen trabajo. Para sí mismo, pero ya. Voy a quitar counter. Es tontería tener los dos. Y carga de fuerza, que ya te iba a dar yo, no te preocupes. Pero lo aprende por sí solo. ¿Qué persona más buena me podría haber hecho? Y qué sin sentido he conseguido al final. Celebremoslo con Premura. ¿Qué más tenemos por aquí? Niveles 41. Gedón, Virtue y Trick Lab. No merece la pena este sacrificio. Es demasiado. Y es de magia y tiene dos personas de fuerza para hacerte que te follen. Black Frost. No, Mithra y Trick Lab. No quiero sacrificar a Trick Lab. Quiero una persona de fuerza. Quiero una persona física, por lo menos. Tú no físico. Creo que me voy a tener que fastidiar. ¿Cuántas personas me quedan? Siete. Son demasiadas. Pero que le den. Vámonos. Suficiente. Guardemos después de otra fusión fallada más. Y haber conseguido... A... El caballero este. Encima el caballo escuche mi zao y... Y al amigo de Bob Esponja, como se llame. Bien. Da igual. Tengo Black Frost. Nada más importa. Está equipado. No lo vayamos a liar. Sí. Pues vamos. Si habiendo Black... Hola. ¿Seguís haciendo el mamarracho? Me dicen las mismas frases. Volver a hablar con ellos es reiterativo. Y no me aporta nada. Hablando todo un poco. No he atacado. No he atacado. Cambiamos de traje. Solo porque sí. Uh, nuevas piedras. El enemigo es débil a la oscuridad. ¿Te está importando? No. Vale. Patricio. Ahora tengo a Patricio. Eso es. Ahora tengo a Patricio. Y me toca los huevos. ¿Qué les puede afectar? Sabéis que no importa. Fijad lo que voy a quitar con Maragidine. Porque está cheto Black Frost. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Todos muertos! ¡Bien! Casi ha sido un desafío. Nunca sabremos qué le afecta. ¡Guau! Aquí hay cosas que me gustan. Cosas que me gustan. No objetos. Pero da igual porque con esto me cargo la carta anterior. Quiero ver qué más me dan. Fabuloso. O sea, me encanta. Agilidad. Bien. Tanto pa' eso. Ok. Sigamos a lo nuestro. Pero... Ay, sí. Trajes, ya digo. Trajes, trajes. Alguien quiere cambiar de trajes. Querimos seguir con el bañador. Creo que me ha dicho que eran débil a algo. Ah. Al viento. Solo por gastar menos SP. Y por cubrir todas las bases. A veces tengo que prestar atención a lo que me dice Rise. Pero soy mucho de spamear. Y creo que ahí me había archivado que eran débil al hielo. Pero he pasado de ella como de la mierda. Vamos. Estupendo. Estupendo. Buen trabajo equipo. Un souffle para celebrarlo. Un souffle con otro ose. 70 no es malo. De físico. A lo mejor puedo parchear esto un poco en plan físico con 70. Pero a ver qué me sale por aquí. Porque el resto me lo puedo ahorrar. Hombre. Ya no me vale para nada. Pero... Pero por qué no. Cuando no puede cambiar ninguna habilidad me lo pone ahí. Ninguna habilidad puede ser cambiada. Y ya está. Porque solamente afecta a la persona que tienes equipada en este momento. No a todas las que tienes. Que sería un detalle. Pero estaría más cheto que la hostia. Poder mejorar habilidades de personas que no estás usando.